...nos conmueven, por supuesto, sobre todo cuando se presentan de esa manera. La violencia en su máxima expresión. Tres muertos, un herido, dejó un tiroteo dentro de una escuela en los Estados Unidos. Todo esto ocurrió en la ciudad de San Bernardino, en California, donde un hombre asesinó a una profesora y luego disparó, imagínense ustedes, contra los alumnos, hiriendo gravemente a dos de ellos. Uno de los menores, terrible noticia, murió hace solo unos minutos, es la última información que nos ha llegado desde los Estados Unidos, porque las lesiones eran muy graves. La policía reveló que el sujeto que abrió fuego se suicidó al verse rodeado. La figura es homicidio, suicidio. Hasta el momento las autoridades no han confirmado las causas del incidente, pero evidentemente en los Estados Unidos están investigando al detalle esto que ha pasado, porque no es la primera vez que sucede en esta zona de California. Recuerden ustedes, en el 2015, si no me equivoco, una situación similar se presentó y dejó 14 personas muertas. Y hablando de violencia...